bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades de la ciudad de metetí con un tamaño de 69 kilómetros cuadrados en una población de 7.976 habitantes es la ciudad más poblada de darien no tiene un límite ni lema de ti que en lenguaje cuna significa agua de tinaja su lugar interesante es parque infantil de metetí no es capital de ningún distrito ni provincia de darien los pobladores de la comunidad se dedican a diversas actividades económicas entre ellas la agricultura ganadería y el comercio la ciudad de metetí se ubica una sucursal del banco nacional de panamá con su respectivo cajero automático estaciones de policía restaurantes hoteles varios almacenes colegio universidades un centro de salud un hogar para adultos mayores sin techo un hospital en construcción farmacias estaciones de combustible mercado público y una terminal de transporte lo hace la ciudad más importante y avanzado de la región oriental de panamá la carretera panamericana que se interrumpe en esta provincia para luego continuar en turbo colombia pasa por el corregimiento de metetí convirtiendo a esta pequeña ciudad en un centro de intercambio para los productores ganaderos y turistas que se desplazan por la provincia creado el 6 de agosto de 1998